Grúas Gorilas A un negocio exitoso Es importante mencionar que quienes conformamos Grúas Gorilas Tenemos más de 25 años atendiendo vehículos y atendiendo clientes Y que somos actualmente miembros activos de la Asociación Mexicana de Franquicias ¿En qué basamos el éxito de Grúas Gorilas? Bueno, primeramente como empresa de servicios en nuestra filosofía La cual dice, atendemos personas aun cuando lo que hacemos es trasladar sus vehículos Esta filosofía la hemos perneado a todos nuestros compañeros Y la hemos aplicado en el día a día Lo cual nos ha ganado un reconocimiento por parte del público usuario Como empresa franquiciante Nuestro éxito lo sustentamos en la selección de nuestros franquiciatarios Ya que solamente admitimos a aquellas franquiciatarios Que están plenamente convencidos de nuestro modelo de negocios Que están dispuestos a trabajar en equipo Y sobre todo a seguir y adherirse a procedimientos y procesos establecidos Dos palabras son las que caracterizan a las franquicias exitosas del mundo La primera de ellas es la sinergia Y la segunda es la consistencia En Grúas Gorilas lo sabemos Y por eso hemos elevado los estándares de operación Buscando que la experiencia de clientes y franquiciatarios Al hacer negocios con nosotros siempre sea la misma ¿Qué ofrecemos como Grúas Gorilas? Pues ofrecemos consultores expertos Procedimientos y procesos establecidos para todas las áreas del negocio Como pueden ser la comercialización Los recursos humanos La administración Y por supuesto las operaciones Además de un retorno de inversión menor a 36 meses Y una rentabilidad superior al 25% En Grúas Gorilas creemos en un crecimiento conservador Puesto que queremos mantener con ustedes nuestros franquiciatarios Un apego y un seguimiento personalizado con cada uno de ustedes Antes de concluir me gustaría contestar dos preguntas Que recientemente me realizaron en una rueda de prensa ¿Cuál me decían? Jaime, ¿Tú crees que un negocio pueda abrir de forma independiente el día de hoy? Y segundo, ¿Tú crees que se pueda manejar solamente con el sentido común? La opinión de un servidor es Por supuesto Por supuesto que se puede abrir un negocio de manera independiente Y por supuesto es que se puede manejar con el sentido común De hecho, todos los días abren nuevas empresas bajo ese esquema Y muchas pequeñas y grandes empresas se manejan con el sentido común De directivos y de personal Lamentablemente, las estadísticas son muy crudas Y nos dicen que el 80% de las nuevas empresas que abren como independientes Cierran antes de cumplir los años Mientras que aquellas que nacen dentro de un modelo de franquicia Van más allá de los 5 años Esto es, en un valor del 90% Por favor, acérquense a Gruas Gorilas y hablemos de franquicias Muchas gracias